Les presento la nueva agua micelar doble acción con ácido hialurónico de la línea AH+, de Violeta Cosméticos. Limpia y desmaquilla e hidrata la piel. Testeada dermatológica y oftalmológicamente y es hipoalergénica. Es para rostro, labios y ojos. Es como un 3 en 1. Bueno, el contenido en esto es de 150 ml, industria argentina. Tiene un aroma exquisito. Me encanta. Me hace acordar un agua de colonia de Nina de Richie que se llama Les Belés, que no sale más. Bueno, dice. El agua micelar con ácido hialurónico limpia la piel en profundidad y remueve el maquillaje aportando máxima hidratación y evitando la formación de arrugas. El resultado es un cutis libre de impurezas, suave, sin signos de sequedad. Bueno, el modo de uso con un algodoncito. Aplicar sobre el rostro, ojos y labios por la mañana y o la noche sin necesidad de frotar y o enjuagar. A mí me encanta. Primero, ya la línea esta es lo más para mí. Uso labial y también el tratamiento con la crema para el rostro. Mis ojos son súper, súper sensibles, me lo dijo el oftalmólogo. Y bueno, lo probé en mis ojos y la verdad que no me ardió para nada. Es un poquitito oleosa. ¿Por qué? Porque tiene la función de desmaquillar. Pero la verdad que no te deja nada, nada grasosa la piel. Así que es súper efectiva. La verdad, me gustó. Yo hasta hace poco usaba de abón. La de solamente, que es específicamente para el rostro, el desmaquillante. Y también el otro que es para el contorno de ojos. Entonces, era como que usar dos frascos y nada. Y después la hidratación. No, con esto, para las que nos gusta la simplificación de nuestras rutinas de skin care. Básicamente, con un frasco de estos ya te está reemplazando a tres frascos de los tuyos. De los que acostumbras a usar. Así que lo recomiendo. Me gusta cipolargénica full. Porque no me dio alergia. Así que bueno. Espero que les haya gustado esta reseña. Usé muy poquitito encima. Parece que rinde bastante. Así que me gusta, me gusta bastante. Esta línea es muy buena y por lo que veo es económica. La verdad que veo que otras líneas es como que están mucho más caras. Y como que bueno, capaz que dan alergia. La verdad que la parte de los ojos es lo que más me cuido. Y no uso cualquier cosa. Trato siempre de ponerme en el contorno de ojos lo mejor. Así que bueno. Bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal y tenen like al mismo. Besitos. 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 Besitos.